El secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, en Pérez Celedón Román Chacón, tras 10 años de estar al frente de la agrupación, tenía proyectado salir en la última asamblea, que estaba para este mes de julio. Sin embargo, debido a las circunstancias presentadas por el COVID-19, no se llevó a cabo la actividad y hasta sería en el 2021 que podría darse su salida. Así lo confirmó a TVSUN Noticias el dirigente, quien dijo que son muchas las luchas que hacen en el sector agropecuario. Yo tengo 10 años de estar en Mopiap. Dicen que el que se mete al redentor muere crucificado. Digamos, uno, mi lucha, y tengo la conciencia muy, muy limpia, en el sentido de que mi labor en favor del sector agropecuario ha sido siempre esa, defender al pequeño y mediano agricultor y no ha alcanzado. O sea, yo podría hacer una lista de cosas con las que uno se siente insatisfecho de ver que no se pueden lograr. Y es un desgaste, es como jalar agua en un canasto. Y todos critican y todos critican y hablan aquí y al final vienen y nombramos los mismos en el poder y no tenemos una estructura política del sector agropecuario. O sea, el sector agropecuario debería tener una fracción legislativa. El sector somos más de un millón. O sea, podemos poner un presidente, pero no tenemos ningún diputado que nos defienda. Entonces hay que ir a diputados amigos o diputadas amigas para plantearles temas. Entonces, esto es un motivo aún aquí en el Cantón porque hemos creado una cooperativa de distribución porque con el tema del programa de abastecimiento institucional, que es un mercado de los agricultores de Franklin, entonces hemos encontrado cosas terribles. Y conste que yo defiendo el CNP y defiendo el PAI, pero nos hemos encontrado cosas que están pasando y donde el agricultor no es el que está beneficiando. Entonces tengo esa ilusión que a través de esta cooperativa vamos a ayudar a muchas mujeres y a muchos hombres que están en el campo. Y estoy hablando de porcentajes muy grandes de comida, de hortalizas, raíces de tubérculos, frutas, verduras, arroz, frijol, etcétera, que van para las escuelas y colegios. Y eso me tiene muy motivado, Franklin, porque gracias a Dios, pues hay un grupo de personas que estamos en esa línea de pensamiento y podemos hacer muchas cosas. Chacón afirmó que son muchas las actividades y también manifestaciones que se libran en el sector, pero que se cuenta con poco apoyo. Gracias.